sean bienvenidos yo soy axios y hoy les traigo la continuación de el dlc de the evil within la el dlc 2 de consequence al parecer en la parte final donde enfrentamos como pues yo creo que al final sería así que pues vamos a darle a continuar no creo la verdad que tarde mucho este capítulo ya que si no me equivoco estamos en el enfrentamiento final pues pues sí con el jefe no así que a ver qué tal nos va no sé qué tan complicado vaya a ser enfrentar al al jefe muy bien tenemos balas tendré que dispararle y parece que sí no entiendo que tengo que hacer ok son municiones que es lo que ves Oh oh Ok Ok No, 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 no. No hay progreso sin sacrificios. Ok, salgo completado. No, disculpen si no hablo gente, pero estoy concentrado aquí. Ok. Uff. Bien, parece que ya murió una. Ok, parece que la munición respondía. Ok. Ok. Muy bien, a ver qué. Es una lástima, nunca verás lo que hemos conseguido. Oh, oh. Ah, ok, me tengo que cubrir en estas partes. No te despegas las manos. Ay. Ok. Lo bueno es que no hace mucho daño, eh. Wow. Es un poco de agua. Oh, no. 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 Tengo que darle. Ok, ya lo tiramos. Fue bastante rápido, la verdad, gente, porque el enfrentamiento final en... Bueno, me callaré y comentaré después. Tendré que dispararle, supongo, ¿no? Sí, tenemos que disparar. No, 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 no. Agente Kidman, nos encargaremos de él. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 37 minutos desde la primera pulsación. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿De qué está hablando? Un momento, tengo que despejarme. ¡Maira! ¡Maira! ¡Te necesitamos aquí! Muy bien, pero nos ha dicho que quiere un informe en cuanto vuelva. ¡Maira! Ah, joder. ¿Pero qué...? Tenían razón. He fallado. Pero no contaban contigo. Te debo una. Bienvenido de nuevo al mundo real, Sebastián. Espero que encuentres lo que estás buscando. Dejen a ese. Y a esos dos. No se irán a ningún sitio. Nadie se irá. No se irá. No se irá. No se irán a ningún sitio. No se irán a ningún sitio. Y ya sería todo. Para los que se quieran ir ahorita. Si no, voy a empezar a comentar lo que pienso del DLC. Realmente me ha gustado bastante. Ha sido mucho más de sigilo y terror de supervivencia. Porque están escapando de enemigos y todo eso. Lo he disfrutado. Lo he disfrutado un poco más. Porque la campaña principal fue mucho pelear con mini jefes acá en muchos momentos. Entonces como que no me gustan tanto enfrentar a mini jefes. Pero el juego principal es buenísimo y el DLC también es buenísimo. Pero algo que debo decir es que yo no me acordaba que Kidman no moría. Yo recordaba que Kidman moría en la campaña principal, ¿no? Pero aquí vemos que no. O no sé si se me olvidó. Creo que el juego principal no moría. Yo pensaba que sí, pero creo que me equivoqué. Bueno, ella despertó a Sebastián. Parece que Josh, 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 Josh. Josh. No me recuerdo bien su nombre. Me parece que él se murió y los demás, el científico y el policía también. ¿Algo más que tenía que comentar sobre el DLC? No lo sé, gente. Pensé que el enfrentamiento contra el jefe final iba a ser más difícil y más tardado. Por eso me confié. Porque recuerdo que en el juego principal el enfrentamiento contra el jefe final era tardado. Era como de media hora. Y yo dije, pues este capítulo igual con que dure una media hora enfrentando al jefe va a estar bien, ¿no? Pero lo vencí en cinco minutos prácticamente. Y pues ya, gente. Sería... Yo creo que de mi parte sería todo. Voy a dejar los créditos. Les repito muchas gracias por haber visto toda la serie, los que hayan llegado hasta aquí. Subiré el 2. Yo creo que... Pues pronto. Creo que como me ha gustado realmente el juego... Ah, bueno. Algo que tengo que comentar. Hay un tercer DLC que se llama... El Ejecutor. Pero ya lo estuve medio investigando. Y realmente no es campaña como tal. Es un modo más como de... De enfrentar a puros mini jefres. Es lo que estuve viendo. Y precisamente eso es algo que a mí no me gusta tanto. Casi no tiene historia. Y... La poca historia que tiene como que no se relaciona con la... Con la historia principal sobre Sebastián y Yuli. Así que... No lo... No lo sabía yo. Yo lo voy a jugar. Pero no lo... No lo voy a subir al canal. Así que... Como les digo, los... Espero que el siguiente video que suba sea The Evil Within 2. Así que muchas gracias por ver este video. Like, like, comparte los cosas. Yo soy El. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.